Sí, caballero. Bueno, un poquito más de recorrida por la ciudad, un día gris. Los días y el clima, el sol, ¿viste que a veces decimos ¡Ay, qué tristeza! Y aquí está lo que le da felicidad, por ejemplo, la lluvia. ¿Nos prelispone de una manera particular para lo que vamos a hacer y demás? ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver? ¿No es mito nada más? Tengo dos respuestas. Una a nivel científica y otra a nivel personal. La primera a nivel científica es que hay depresión de estaciones. O sea, hay básicamente gente, no todo el mundo, pero gente que se deprime más en invierno, con días grises, lluviosos. Cierta gente tiene predisposición a la depresión de estación. Así que sí, es un hecho en ciertas personas que la temperatura, el clima, ayuda, la estación del año ayuda a gente predispuesta a facilitar más depresión y trastornos anímicos. Y te cuento la experiencia personal, que yo viví en Inglaterra varios años y el último año que han tenido, Inglaterra desde ya octubre hasta abril, mayo, es todo gris, frío. Y realmente a mí, mirá que hago deporte, pero hacía deporte en ese momento, que el deporte es el mejor ansiolítico y antidepresivo natural que hay. Y bueno, me empezó a afectar en el último año. Yo entiendo que también, aunque uno no tenga depresión estacional, o ese síndrome que existe, puede afectar los días grises y demás el año, claramente. Y puede tener que ver, por ejemplo, con no haber nacido en el lugar. Digo, probablemente la gente que toda la vida ha tenido ese contacto con esas estaciones o con esos días grises, ya pasa de otra forma. Pero hay más depresión estacional en Suecia, en Inglaterra, y de hecho hay terapia luminosa. Hay cierta terapia para ayudar a estos pacientes, son darle luz, porque realmente el gris predispone hacia una melancolía o tristeza. Pero en algunas personas hay patológico, en otras es algo normal, porque la melancolía y la tristeza también es normal. Claro. Bueno, vos tenés un tipo muy alegre. Bueno, yo te conozco hace mucho tiempo, siempre lo fuiste. Pero digo, eso también ayuda y colabora con que uno pueda llevar una vida, no sé, como más relajada, un poco más tranquila, un poco más ordenada. ¿Cómo es? Es tener un buen estado de ánimo. Y hay que, no sé, es mi filosofía de vida. Yo trato de tomarme muy poco en serio, o sea, no me tomo muy en serio. Ah, vos no te tomás en serio. No, no me tomo en serio, porque si uno se toma en serio, entonces... Es buenísimo. Y de relajarme más, estoy... La idea es no... Lucho todos los días, pero mi filosofía tiende a ser que eso, despojarme de las cosas, de las cosas materiales, de las cosas... Aunque me encanta, me encanta viajar, me encanta de las nuevas computadoras, pero tratar de despojar, de mantenerse despojado, flojo, y bueno, y tomarse un poco menos en serio, eso ayuda muchísimo. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo funciona, bueno, mientras paseamos por acá por el barrio de La Recoleta, estamos pasando por el Cicentero, todo un lugar muy tradicional de Buenos Aires, digo, ¿cómo funciona esto con la familia? ¿Cómo funciona con los niños, por ejemplo, en tu casa, en tu relación cotidiana con tus hijos? Bueno, la verdad que estoy... Manuela tiene siete años y Pedrito tiene cinco, y estoy aprendiendo a ser padre, pero de alguien que no... Yo no tenía como una... En mi vida tenía ganas de tener hijo, obviamente, pero no me sentía como preparado y menos que otros. Y ahora estoy dedicándole cada vez más tiempo, estoy tratando de incorporarlo. Por ejemplo, a veces voy a charlas a lugares raros, digo, Manuelita, vení, o a Pedro me lo llevo al gimnasio, trato de incorporarlos a mis actividades, también para que vea... Y a veces los llevo a mi oficina, cuando tengo que trabajar en mi oficina en la mañana, para que vean también la cultura del trabajo, porque yo me crié en una casa, como todos, como mucha gente, donde había una cultura del trabajo, que después se levantaba a la mañana, iba a trabajar, y bueno, para mí es importante que mis hijos vean eso. Así que trato de involucrarlos en mi vida, y también me dedico más tiempo del que pensé que me iba a dedicar a ellos, porque me parece que es una posibilidad enorme de tener hijos y disfrutarlos. Y aparte sé por mi trabajo que, como los chicos en esta edad que están modulando su cerebro, pero no lo hago por eso, lo hago porque soy padre y soy un ser humano, pero también sé que el cerebro de los chicos, la conducta humana es una mezcla de genes, y el entorno, y el ambiente, y el estímulo. Y el cerebro se termina de desarrollar a los 20, 35 años. Y cada cuento que uno le dé al chico, cada abrazo que le da, cada apoyo, modula al cerebro de un niño de una manera espectacular. Así que, y una cosa que ahora yo hago, basado en que soy científico del cerebro, es que el otro día de Manuelita me dice, papá, mirá lo que escribí, y tenía errores. Y yo antes no le hubiese dicho, porque estaba cansado a la noche, y aparte no, que... Yo le digo, no, no, Manuelita, mirá, esto es B corta, esto va con B larga, esto es con H, y ahora sabemos desde la ciencia que hay que enseñar, que los chicos tienen que tener un feedback, marcar algunos errores, en buena manera. Entonces también trato de darle esta contención, de leer a la noche con ella, de darle contención emocional y demás, pero además de aprender de la ciencia, y decir a los chicos hay que tener un aprendizaje dirigido, no solo con descubrimiento, como sugería Piajet, que Piajet acertó en muchas cosas, pero en otras la ciencia no ha demostrado que haya tenido razón, es como todo, uno va evolucionando ahí. La ciencia es lo que tiene de bueno, que uno puede hacer un experimento, criticar lo anterior, y nada es personal, es cuestión de hechos. Así que bueno, trato de combinar un poco la crianza de los hijos con mi vida personal, incorporarlos a mi vida, y también incorporarme en lo que pueda, en la vida de ellos. Y está siendo una experiencia fascinante. Qué bueno. Pensaba cuánta importancia tiene la escuela, lo que nos pasa, y cuánto de significativo debe tener para nuestra vida futura lo que nos ha marcado en esos momentos y todavía está nuestro cerebro armándose de alguna forma. Pensaba en esto que decías, hasta los 20 o 25 años, digo, cuánto de importancia tiene entonces todo lo que pasó en el cole. ¿Qué te parece? Hay varios estudios que demuestran que trago más infantiles se correlacionan con mayor problemas conductuales, con mayores miedos. Y hay experiencias también bastante positivas. En la dictadura de Saochesco, en Rumania, hubo alrededor, hubo ni siquiera en Google, no me acuerdo, para eso tenemos Google ahora, y no afecta a la memoria, es una extensión de nuestra memoria, pero habría alrededor de 80.000 chicos en esa dictadura, en orfanatos, que no recibían ni alimentación adecuada, ni contención emocional adecuada, y los chicos estaban deprivados. Tanto de alimento, como de contención psicológica emocional. Y cuando terminó la dictadura, por suerte, esos chicos fueron recolocados en familias rumanas, que podían albergarlos y dar la alimentación y afecto, y también en familias europeas y americanas. Y muchos de esos chicos recuperaron. Entonces, el mensaje es, aun cuando hayan chicos que no hayan sido alimentados bien, cuando hayan chicos que han sido deprivados de contención emocional y psicológica, siempre estamos a tiempo de tratar de revertir, aunque sea en parte, ese daño que se ha hecho en el cerebro en desarrollo. Y como Estado, tenemos una obligación de cuidar esa parte de nuestra sociedad que es la más frágica. Facundo Manez es nuestro invitado de hoy. Todavía nos queda un rato más para charlar. Le vamos a preguntar algunas cosas personales. Yo tengo ahí algunas en la manga guardadas. Ya llegará. En un ratito.